¡Pancho! Hoy aquí en Pensando en Grande tenemos unas amigas que tienen mucho en común. Mía y Ana Pau van en primero E y bueno, sus papás son ingenieros. Y bueno, no sé cuántas cosas tienen en común ellas dos. Vamos a conocer sus historias. ¿Qué les dijeron que iban a platicar? No nos dijeron nada. ¿No les dijeron? ¡Ay, cómo no les dijeron nada! Estoy con Mía y Ana Pau. Ana Pau y Mía. Mía y Ana Pau. ¿No les dijeron nada que iban a venir pensando en Ana? A ver, ¿no les dijeron nada? No. ¡Ay, cómo creen! Bueno, yo voy a empezar a contarles. Yo les quería preguntar, ¿en qué año van? En primero. ¿En primero? ¿Primero qué? E. Ah, ¿también van en primero E? ¿Y son amigas? Sí. ¿Y se sientan juntas? No. No, porque... ¿Porque platican mucho? No. ¿No? No, porque son seis mesas y una mesita solita. Y ahí está Mía. Ah, ok. ¿Y qué aprenden en primero E? Pues, matemáticas. Matemáticas. ¿Qué más Mía? Inglés. ¿Inglés? ¿Luego? Inglés. ¿Qué más has aprendido en primero? ¿Artísticas? Sí. ¿Dibujas bien? Sí, se te da el dibujo. ¿Tú también dibujas bien? ¿Cómo que dibujan? ¿Cómo que les gusta dibujar? A mí lo que más me gusta dibujar son los koalas, los monos y los unicornios bebés. No, porque éste no ponlo. Ah, ¿a ti también te gusta lo mismo? A ver, koalas, unicornios bebés y monos. Ok. O sea, los koalas bebés, los unicornios bebés y los monos bebés. Todo que sea bebé. También a ti, Mía, todo que sea bebé. Entonces, y es difícil, porque yo nunca los he dibujado. ¿Es difícil dibujarlos? No. ¿No? Es fácil. Con crayola, con acuarela, ¿con qué técnica usamos en el dibujo? Pues dibujamos con acuarela. Con acuarela, ajá. Lápiz. Lápiz, ok. Colores. Colores, ajá. Crayolas. Crayolas. ¿Cuál es más fácil de manejar? Colores. Los colores. Los colores. ¿Por qué es más fácil el color? Porque las acuarelas son más difíciles, porque le tienes que echar, o sea, le tienes que meter al agua y luego el pincel. El pincel. Y hay que calcular como la pintura, ¿no? Tiene como más técnica el acuarela, más de técnica. Ahora, yo veo que les gusta dibujar. ¿Qué más les gusta hacer? Porque aparte dibujan animalitos, o sea, bebés. Que esto es importante. ¿Les gustan los animales? ¿Sí? ¿Qué animalitos les gustan para tener en casa? Este... A mí, los conejos. ¿Los conejos? Ok. Yo tenía uno, pero lo regaló mi papá. Pero tenías un conejo. ¿Es difícil cuidar un conejo? ¿No? ¿Qué tienes que hacer para cuidar un conejo? Darle de comer. Comer, ajá. Darle de agua. Darle agua. ¿Agua? Ajá. Este... ¿Un lugar especial para tenerlo? Ajá. Sí. ¿Cómo que hay que tenerlo? En una jaula. En una jaula, ok. ¿Hay que sacarlo a pasear? Sí. No. ¿No? No, no, no paseos. ¿No le pones una correa y lo sacas a pasear como perrito? No. Ah, ok. Diferente. Es que sí. ¿Los conejos son chicos o grandes los que tenías? ¿Era chico o grande? Chiquito. Chiquito. Ok. Lo regaló. ¿Tienen alguna mascota ahorita? Yo tres. ¿Cuatro perros? ¿Cuatro perros? Un perro. Un perro. A ver, tener animales es una responsabilidad importante para unas niñas de primero, ¿eh? ¿Hay que cuidarlos? Sí, yo siempre le doy. Es que yo siempre le doy de comer de día a noche. De día a noche, ok. ¿Y tú le das de comer? Sí. ¿Y qué? De la día a tarde y hasta la noche. ¿Y por qué mía no lo tiene? Porque son diferentes. Porque tú eres Ana Pau y ella es mía. Y tengo que saber cuál es el micrófono de quién. Ah, ¿verdad? Ahí está. No, tienen que ser iguales. ¿Ustedes son iguales? No. Ah, son diferentes a pesar de que van en primero, ¿eh? Y aprenden todo. Hay diferentes cosas. Ahora, cuidar a los animales, dibujar animales. Mi perrito se me enfermó. ¿Cuándo se enfermó? Ayer. ¿Qué le pasó? No quería comer. ¿Y ya lo curaron? Sí, fue al veterinario. Por cierto, ¿ustedes qué van a estudiar cuando sean grandes? ¿Qué van a ser? Yo doctora de perros. Ah, doctora de perros. Ok. Este. ¿Y tú, Ana Pau? Yo igual. Igual. Ok. ¿No es muy difícil estudiar doctora de perros? No. A veces. ¿A veces sí? ¿Por qué? Porque los tienes que dormir. Sí. Sí. Como mi perrita que la tuvo que dormir. Ah, para curarlos. Para cuando una operación o algo, ¿no? Mi perrita, este, se murió. Ah, y se enfermó. Pero, aprender esa de la doctora de perros, este, no sé, es difícil. ¿Dónde se estudia eso? Este. Este. ¿Dónde estudian? Mi mamá, este, ha soñado. Mi mamá solo es una ingeniera. Ajá. ¿A tu mamá es una ingeniera? Ok. Ajá. Y mi papá, igual un ingeniero. Son ingenieros los dos. Ay, ¿y qué hace un ingeniero? Pues, no me han dicho. ¿Cómo? ¿No te han comentado, Ana Pau? Yo creo que ya es tiempo de que nos comenten que es un ingeniero. Les vas a preguntar, ¿verdad? Oigan, por favor, comentenme que es un ingeniero. Tus papás, ¿qué hacen, niña? Lo mismo. ¿Son ingenieros? ¿Los dos? Y sí, ¿qué hace un ingeniero? Tú tampoco sabes. Tenemos, por favor, hashtag ingeniero, ¿qué hacen? Porque tenemos que saber qué hacen. ¿Y ustedes no van a ser ingenieras? No. No. No, o sea, no. Doctoras de perros y ya. Sí. ¿Sí? ¿Y van a viajar por el mundo? No. ¿No? ¿Por qué se van a quedar aquí en Querétaro? Porque nosotras queremos. ¿Sí? Ay, ¿qué estás viendo, Pancho? ¿Qué tal está, Pancho? Ah, ahorita se los presenta, Pancho. Como no, Pancho está escuchando todo lo que ustedes están diciendo. Así como lo ven, calladito, calladito, están escuchando lo que ustedes están diciendo. Oye, entonces, ¿por qué no les gusta viajar por el mundo? ¿Les gusta ir? Porque si vamos a un lugar, por ejemplo, a Francia. ¿A Francia? Tenemos que hacer el mismo idioma porque no nos van a entender, obvio, y es lo complicado. Lo complicado del asunto es aprender el idioma. ¿No saben hablar francés? No. No, mi papá sí. ¿Tu papá sí? ¿Y por qué no nos enseña a hablar francés? Poquito. ¿No? No le he dicho. Ay, que nos enseñe. Ya tenemos por lo menos un maestro por ahí. Si vamos a Estados Unidos, ¿qué idioma se habla? Inglés. Si vamos a Francia. Francia. Si vamos a Brasil. Brasil. Brasil, ok. Si vamos a, este, ¿a qué otro? A Italia. Italia. A Italia. Si vamos a Japón. 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 El idioma Japón. ¿Y si vamos a China? China. O sea, ¿y todos esos idiomas no son fáciles? No. ¿Ni el inglés? Sí. El inglés no, pero, pero, este, lo que no sabemos es, nada más nos dan clase de escribir pero... Y de hacer exámenes. Ah, eso es lo que, a ver, que mejor nos enseñen a hablar, ¿verdad? Oye, Ana Pau, entonces, pero inglés sí les han enseñado aquí, ¿como qué les han enseñado en inglés? Este. ¿Alguna palabra que yo pueda aprender el día de hoy en inglés? Sí. Los colores, las frutas, ¿no? Este, sí. Ah, sí, a ver. Los colores, sí. A ver, ¿cuál es? Los crayones se dicen crayons. Crayons, ajá. ¿Y luego? La goma se dice eraser. Eraser. Ay, yo no me la sabía. Ok, ajá. Yo pensé que se decía gomaishon, ¿no? ¿Se dice eraser? Ah, ok, y luego. Luego, otra palabra. Los monos se dicen monkeys. Monkeys. Ah, ok, yo pensé que se decía monation. ¿No? Ay, pues es que, no sé inglés, denme chance a ver otra vez. Crayons. ¿Qué es eso? Crayones. Crayones. ¿Qué, el otro? ¿Color? ¿Cuál es? Sí. ¿Color? No. Un eraser. Una goma. Que no era gomaishon, ¿verdad? Ah, bueno, ok, ya está bien, ya. Ya, pido paz, ya. Voy a aprender inglés. ¿Con quién puedo aprender inglés? Por cierto. ¿Con la teacher blanca? Con la teacher blanca. ¿La teacher blanca me va a enseñar inglés? Y voy a aprender bien. ¿Como ustedes? Ah, bueno, yo decía, ¿verdad? Oigan, ¿y cuáles son sus juegos favoritos? Porque ya veo que les gusta mucho jugar conmigo. Policías y ladrones. ¿Policías y ladrones? Ah, ¿ese cómo se juega? Este. No lo sabe. No, no sé. O sea, si vienes al policía, ella me tiene que atrapar. Ok. Y si yo la, y si a mí me mata, yo tengo que entrar a la cárcel. Ajá. Ah, ¿pero es de correr? Ajá. Ay, con razón, férense, yo no corro, pues no, me da flojera. ¿Qué otro juego más simpático? A ver. Este. ¿Cuáles son ladrones? Ahí. De correr. Luego, ¿qué otro? Las traes. Las traes. Correr. ¿Es correr? Ajá. Otro más sencillo, que no implique correr. Sí. Sí. ¿Para qué corremos? ¿Para qué corremos? O sea, ¿o hay que correr? Sí. ¿Para qué hay que correr? Para que no nos atrapen. Ah, para ejercitarnos. Ah, ¿qué ejercitarnos? Ah, entonces así vamos bien. O sea, hay que correr para estar en forma y ejercitarnos. Ok, entonces sí valen la pena esos juegos. ¿Qué otro juego nos gusta? Ah, ¿no nos gusta jugar a las muñecas? Sí. Sí, ¿qué muñecas nos gustan? A mí los casimeritos. A mí también. Ay, ya los conocí. Ya ahora sí puedo decir que los casimeritos ya los conozco. Ahora, los casimeritos me gustan. Ya voy a empezar a correr a las traes y a las policías y ladrones. ¿Y las princesas? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué las princesas no nos gustan? Yo a veces juego con mi primo. Bueno, con mi amigo. ¿A las princesas? ¿Pero es bonito jugar a las princesas o no? No también. ¿Por qué más o menos? Porque solo tienes que decir... Porque solo hasta el final te tienes que casar con un hombre. Porque a veces a mí no me gusta que me casen. Ah, no. La cosa de la casada no, ¿verdad? Nada más de ser princesa. Pues, ¿para qué no? Sí, todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Pero rapidísimo. Vamos a un corte y regresamos aquí a Pensando en Grande. Órale, Pancho, vamos. Vamos. Ya regresamos y continuamos con Mía y con Ana Pau. A ver qué nos siguen contando y qué pasa en este programa. ¿Y las princesas? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué las princesas no nos gustan? Yo a veces juego con mi primo. Bueno, con mi amigo. ¿A las princesas? ¿Pero es bonito jugar a las princesas o no? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque solo tienes que decir... Porque solo hasta el final te tienes que casar con un hombre. Porque a veces a mí no me gusta que me casen. Ah, no, la cosa de la casada no, ¿verdad? Nada más de ser princesa. Vamos a jugar a las princesas. ¿Les parece bien? ¿Qué hacen las princesas? No sé. A ver, te va acá, mía, hombre. A ver, ahora yo te voy a decir, siéntese bien. Eso. ¿Qué hacen las princesas? Tienen vestidos. Ajá. ¿Les gustan los vestidos? A mí sí. A mí sí. ¿De qué color? A mí de color. A ver, eso. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, Ana Pau. Tú, eso, ayúdenme. El color, a mí me gusta el color. A mí el rosa. ¿El rosa? Ajá. A mí el plateado. El plateado. El pliado y el dorado. Ahora, ¿los vestidos de las princesas tienen que ser largos? Sí. ¿Sí? ¿Llevan zapatillas? Sí. Sí. ¿Qué más llevan? Este, coronas. ¿Coronas? Peinados. Peinados. Este, maquillaje. Maquillaje. Ajá. A ver, ¿y todo eso es caro? ¿Comprar los zapatos, el vestido, el maquillaje? Sí, a veces, a veces, los vestidos, por ejemplo, yo un día, yo un día estaba, vi, estaba en el centro y luego, este, vi un vestido. Luego, este, le dije a mi mamá, ¿me lo compras, mamá? Y luego le dije, y luego el señor vino y le dijo, ¿qué le ofrecemos? Y le preguntamos, ¿cuánto vale? Y sí. Quinientos pesos. Oh, no, es muy caro, muy caro. O sea, ¿y de dónde íbamos a sacar el dinero? Pues no sé. Ajá, a ver, a ver, a ver, vamos a empezar por ahí, ajá. Y lo malo, y lo malo es que está, pero, chiquito. No, o sea, no, aparte. O sea, era para una muñeca. ¿Y quinientos pesos? Sí. No, es muy caro. O sea, a ver, las mujeres hay que saber organizarnos con el dinero, ¿verdad? Siempre. Saber qué es lo que nos conviene comprar y qué no nos conviene comprar. ¿Sí o no? Sí. A ver, nos conviene comprar. ¿Qué nos conviene comprar? Zapatillas. Zapatillas. ¿Qué más nos conviene comprar? Maquillaje. Maquillaje. ¿Y no nos conviene comprar comida para...? A ver, ¿y ustedes ahorran? Yo... Yo sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Cómo cuánto ahorran? Yo como quinientos pesos. Nos alcanza para el vestido. Sí, pero... Pero es muy caro. Nos quedamos sin dinero, ¿verdad? Pero, aparte, pero lo malo es que ya lo compran. Ya. Ah, ok. ¿Y de dónde sacamos ese ahorro? ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿Ustedes trabajan? No. ¿No? ¿No han trabajado últimamente? ¿No? No. ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿Quién nos lo da? Nuestros papis. Ah, los papis. ¿Y por qué nos dan dinero los papis? Para... ¿Comprarnos algo? Vestidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más se han comprado? Yo durmaba. ¿Y los casimeritos y todo eso? ¿Quién nos lo compra? Nadie. Nadie. Ah, llegan solos a la casa, ¿no? O sea, los juguetes llegan solos. ¿No? Sí. La comida llega sola. Los vestidos llegan solos. Ah, díganme dónde. Porque a mi casa no llegan solos. Y yo necesito un vestido. Pues cómpratelo. No, no tengo dinero. No, pues a mí mis papis no me dan dinero. Oigan, y por cierto, ¿ustedes cuántos años tienen? Yo siete. ¿Siete? Yo seis. ¿Y cuándo cumplen años? Yo en abril. Ah, ok. ¿Tú en abril? ¿Tú? Yo cumplí en marzo. En marzo. Oye, a ver, espérame. ¿Y qué? No, espérate. Mira, el productor me está quitando mi muñeco. Aguanten. No seas así. No, no seas así. No me quites mi muñeco. Es lo único que tengo. Ay, por favor, ¿quién está? A Pancho. A este, a este, a este. No son míos. No son míos. Nada más me los prestan. A ver, para la fiesta, ¿va a ser en abril tu fiesta? ¿Cómo? ¿Nos vas a invitar a la fiesta? ¿Vas a hacer fiesta? En mi... ¿En tu cumpleaños? ¿Sí? En el salón. ¿Y qué vas a ver en el salón? Que nos invita a la fiesta, ¿no? ¿Nos invitas a tu fiesta? ¿Qué vas a preparar en la fiesta? No sé. No. Mi mamá no me ha dicho. Ah, ah. Bueno, cuéntenme algo. Va. Aquí en la escuela les enseñan de todo, ¿no? Pero les enseñan y les hablan de Dios, seguramente. Sí. ¿Qué les enseñan y qué les dicen? Pues, ¿cosas de Jesús? A ver, creo que ¿qué son las cosas de Jesús? No sé. A ver, ¿qué son cosas de Jesús? No sé. Bueno, ¿cómo? Pero, no les pregunte yo de las princesas, pero sí me lo dicen. ¿Y no me pueden decir qué clase les dan aquí? Ándale. Díganme. ¿Quién les da la clase? ¿Quién les habla de...? ¿Quién? Miss Meli. Miss Meli. ¿Y cuándo les dan las clases? Hoy no les dio. Hoy les dio clases. ¿Qué les dio? De jueves a viernes. De jueves a viernes. ¿Hoy qué les dijo, Miss Meli? Ah. Las cosas de Jesús, obvio. Obvio, claro. ¿Y luego? ¿Cuánto fue la clase? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Como media hora. ¿Con media hora? Ah, más o menos. ¿Y después que salieron a recreo? O antes de recreo. Digo, después de recreo. Había pasado el recreo. Ah, había pasado el recreo. Ah, ok. Oigan, en el recreo, ¿qué comieron? Yo comí... Yo pizza. Pizza. Yo huevo con chichas. Ah, huevo con... ¿Eso lo preparó mamá? Ah, ok. ¿Y la pizza? La compré. Ah, la compraron. Entonces, ¿y saben cocinar ustedes? ¿Qué saben cocinar? Nada. Nada. ¿Nada, mía? Nada. ¿No sabes cocinar? Mía, estamos en problemas, mía. ¿No sabes hacer cupcakes, bolis, paletas? No. Yo no sé hacer todo. ¿Tú los vas a hacer y nos vas a traer un día? ¿Sí? Banquecito. Banquecito. ¿Hechos por ti? Ok. No. A ver, ¿cómo se hacen los bolis? Los bolis, pues tienes que comprar... Ya no me acuerdo. Porque cuando era chiquita, mi mamá yo le ayudaba. Y yo sabía, pero mi mamá no sabía. ¿Tú no sabes cocinar nada? Ni bolis, ni cupcakes, ni nada de eso. ¿Pero qué tal te los comes? Ven, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Díganme, ¿a dónde van? ¿Ya se quieren ir? Espérenme. Es que les tienen que seguir platicando. De... No, ¿por qué nunca has cocinado nada, mía? Mi mamá no me deja. ¿Por qué? No sé. Ah, oye, entonces, ¿y cuántos hermanos tienen? Yo ni uno. Ni uno. ¿Eres solita? Igual que yo, chócalas. Mi primo nada más. Chócalas, yo nada más, yo soy solita. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Niña o niño? ¿Más grande o más... Más grande. ¿Y a qué se dedica? Sí, sí, tengo primas. Dos. Ah, primas, pero hermanas no tienes. Hermanas yo tampoco tengo. Oigan, y otra cosa importante. ¿A qué más les gusta jugar? A mí me gusta jugar... ¿Qué les gusta jugar? ¿Con qué mía? ¿Eh? ¿Mane? No sé. ¿Y cómo van a la escuela? Porque yo no me acabaron de decir cómo iban a la escuela. ¿Qué tal andan en matemáticas? Bien. ¿Español? Bien. ¿Inglés? Bien. ¿Pispa cuántica? Digo, bien. Ah, ya, espérame tantito. ¿Ya me pueden contar el Día del Niño? ¿Qué van a hacer el Día del Niño? ¿Yo? No, yo no. Meterme en la alberca. ¿Tú tienes alberca en tu casa? ¿Y tú mía tienes alberca en tu casa? ¿No? ¿Y aquí no nos van a hacer nada el Día del Niño? ¿Nos festejan el Día del Niño en el cole? Creo que no. ¿No? ¿Cómo de que no? ¿En serio? ¿Y tú vas a nadar en tu alberca? ¿Cómo es tu alberca? ¿Grande o chiquita? No. ¿Y qué más va a haber en la alberca? Este, flotis. Flotis. Ah, ¿y a poco no saben nadar sin flotis? Yo sí, yo no. ¿No? ¿Tú sí sabes nadar sin flotis? Yo no sé nadar, yo también necesito flotis. ¿Nos puedes invitar a tu alberca el Día del Niño? Es que es en mi casa. ¿Y no nos vas a invitar a tu casa? Es que es en Amialco. Pues vamos, Amialco. ¿Qué no tienes celular? Ah, yo sé. ¿No tienes celular? No. ¿Por qué no tienes celular? Sí llegamos, ¿verdad? A su casa, con alberca o no. Sí, sí llegamos, ¿cómo no? ¿O no nos quieres invitar? ¿No nos vas a invitar a tu casa? Sí. Ándale, llevamos cosas. Nosotros cooperamos. Con los sándwiches. Con los flotis. Con los refrescos. ¿Ok? ¿Qué llevo? Tú vas a llevar las paletas, pero... ¿Mía qué va a llevar? Los refrescos. Los refrescos. Y tú las papas. ¿Y yo las papas? No, no, dos, tres cosas cada quien. Tres cosas. ¿Los refrescos? Los refrescos. ¿Los refrescos? Las papas. Las papas. Y... ¿Los refrescos, las papas, sí? ¿Los panques? Ah, refrescos, papas y panques le toca a mí. ¿A mí qué me toca? Este... ¿Sabes hacer bolis? No, pero los invento. Una receta. Busco una receta en un tutorial. No puedo buscar los tres. ¿Tú vas a traer los bolis? Los bolis. Ah, las palomitas. Ok. Tú pones la alberca, tú pones la casa y tú pones los flotis. ¿Y ya la hicimos o no? Es que la agua está bien chiquita. O sea, mide a la mitad. No importa, yo me meto porque no, ¿verdad? No, no, así no hay... Sin flotis, no hay problema. Nos vamos a Mealco. Ok. Entonces dile allá que nos vemos en Mealco el Día del Niño. Y en el próximo programa. Eso. Adiós. Y adiós desde Niel. Eso. Nos vemos en el próximo programa, ¿eh? Bye. Ay, Pancho, cuántas sorpresas nos dieron. Y ya se paraban, y ya se sentaban, y ya hacían, y ya me platicaban, y ya nos abrazábamos. Y bueno, cuántas cosas pasaron. Eso es lo que pasa aquí en Pensando en Grande cada semana. Los esperamos. Bye.